Yo no pido un imposible Ni flores artificiales Cuando me vaya del mundo Muy derecho a descansar Solo pido a mis amigos Aquellos que fueron leales Que acompañen mi cortejo Cuando me van a enterrar Ni un minuto de silencio Les pido en ese momento Cuando esté de largo a largo Tendido sobre el cajón Quiero escuchar los arpegios De un melodioso instrumento Y que mi velorio sea Parecido a una función Pido una noche sin luna Como azabache de negra Va a salir sin que me vea La mujer que me engañó Y pido de cabecera Un porrón lleno de Ginebra Pa' convidar a los muertos Que fueron antes que yo Y pido que a mí Y guitarra No les cuenten que me he ido La quiero tanto a la pobre Que yo sé que va a llorar Si fuimos tan compañeros Siempre juntos anduvimos Y si les cuenten que me he ido También va a querer marchar Y pido que si llegaran Una noche al Campo Santo Y quisieran de mis labios Oír alguna canción Llámenme nomás sin miedo Que yo elevaré mi canto Pero distinto al de ahora Que tranquea el corazón Pido una noche sin luna Como azabache de negra Pa' salir sin que me vea La mujer que me engañó Y pido de cabecera Un porrón lleno de Ginebra Pa' convidar a los muertos Que fueron antes que yo La mujer que me engañó La mujer que me engañó Porque yo De esa mujer que me engañó Que yo me engañó ¡Gracias!